Yo no sé, a la hora con Tastas, cuando me lo encontré aquí en el pasillo de Radio Monumental, de que venía el tema de Carlos Alvarado, y es que ha estado en boca de todos, en boca de todos, no de boca en boca, no, 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 Carlos Alvarado ha estado en boca de todos, Febe Randita, que fíate vos, que dice ahora don Carlos Alvarado que esto es todas las críticas que le han hecho los últimos meses, es porque ya empezaron los fuegos o los juegos electorales, como quiera decirlo. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, y es que precisamente el señor Carlos Alvarado está diciendo, bueno, que eso se debe a esas críticas que le han hecho al gobierno en temas fiscales, en tema de desempleo, y ahora en tema de la unidad de, en tema, en tema de la unidad de datos y análisis, análisis de datos, se debe a este juego político que ya está comenzando, eso es lo que vamos a comentar el día de hoy, para eso. O sea, que ya hay unas coaliciones ahí. Sí, 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 eso es lo que vamos a estar comentando el día de hoy, para eso está conmigo mi compañera y jefa de información de Noticias Monumental, ¿quién? ¡Febe Cruz! ¡Febe! 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 ¡Fe! En vivo, Febe Cruz. Muchísimas gracias, Randall, el saludo cordial para usted y para toda la gente que nos premia con su sintonía, bueno, y es que ya lo hemos venido conversando desde las emisiones anteriores que hemos tenido de Noticias Monumental, y es que el señor presidente de la República dice, no tenemos un futuro político como partido, tenemos un presente y de eso tenemos que encargarnos de resolver día a día los problemas que aparezcan, Randall. Los problemas que aparezcan, don Constantino Tinurcullo. ¿Qué es el señor? Don Constantino. ¡Ja, ja! Gracias por acompañarnos. ¿Qué opinión podría darnos usted al respecto? ¿Qué le parece? Buenas tardes, Randall, Febe, a todos los amigos que nos están acompañando. Mire, me parece que quizá no es realmente, pues, el tema electoral me parece que todavía sería prematuro y pues prácticamente desde el día uno lo estarían criticando obviamente los partidos de oposición, así que no creo que sea esto, eso a lo que hay detrás, ciertamente temas como la aplicación de la regla fiscal, la renuncia que ha tenido por parte de jerarcas por no pago de impuestos, las cifras que ha alcanzado el déficit fiscal, el desempleo y recientemente la situación esta con el uso de datos sensibles, son cosas que haya o no temporada electoral, pues siempre se lo van a criticar. Es decir, no podemos excusarnos en que estas críticas son, porque es una campaña prematura, porque son situaciones que la oposición y la opinión pública siempre lo van a criticar por el hecho de que son temas muy impopulares y que van a crear obviamente pues una polémica a nivel social. Ahora, Tino, a mí me preocupa mucho, Galán, de que prácticamente ya se fueron dos años de este gobierno. Sí, señor. Estamos hablando que este es el momento ideal, oportuno para hacer cosas, para crear cosas, para invertir en infraestructura, para hacer generación de empleos y todo lo demás, porque ya el 2020 se va, el 2021 es pura campaña electoral y vienen las elecciones en el 2022. O sea, el tiempo se va, Galán. Se va. Y en este caso, pues, ya hay que actuar. Hay que actuar y hay que ejecutarse. Sí. H.E. Sí, señora, vea, Doña Camelia, tiene toda la razón en eso que usted dice, hay que hacer algo. Ahora, el señor presidente, con todo respeto, porque mamá dice que uno tiene que tener respeto. Por supuesto. Don Rándale. Por supuesto. Decirle al presidente, señor presidente, don Carlos Alvarado. La investidura. Ah. Sí, la investidura. Sí, señor. Sí. Ah, ja. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que don Carlos él mismo se ha ganado que lo estén criticando. Sí. Aunque él diga prematuramente, ah, ja, como dice Tino, sí, prematuramente, digamos, que diga que es por una campaña, digamos, electoral. No, señor. Eso es porque la gente se lo gana. Entonces, don Carlos, sí estamos de acuerdo. Él ha tratado de hacer las cosas más mejores, pero no le salen. Qué pecado. Pero entonces, Mochilero, usted lo ha visto, que él hizo en estos días una cadena nacional y todo, como pidiendo disculpas. Pidiendo perdón. Sí. Pidiendo perdón. Y la gente sigue criticando porque, como dice mamá, él se la pela, con todo respeto, ¿para qué se la pela? Sí. Sí. Vea, mi hermano, ¿a quién le gusta ver novelas aquí? A Gustavo, a mí. Bueno, sí, hace tiempo no veo, pero sí me gusta. Por ejemplo, vea, cuando usted termina de ver el capítulo de una novela... ¿Cuál, cuál? ¿De cuál, de cuál? De cualquiera. Sí. Marimar. Están dando Marimar. Sí, Marimar. Próximo capítulo de Las Muñecas de la Mafia. La Usurpadora. Mi hermano Ecker, ¿sabe qué es el problema? ¿Qué? Este gobierno es una novela. Ahora, ¿cómo se llama la novela presidencial? ¿Cómo podemos llamarle? Le podemos poner muchísimos nombres. Tiene muchas interrogantes. Pongámosle los Charlie Boys. ¿Charlie Boys? Y le pregunto yo, ¿cuál es el siguiente capítulo de la novela? En el próximo capítulo de la novela Charlie Boys. ¿Qué es lo que iremos a ver? Está tomado ese... ¿Qué es lo que...? No, es que... ¿Ese caro está tomado? ¿En qué vas a terminar? Vea. Está tomado. ¿En qué vas a terminar? Vea, mi hermano Ecker. Eso me lo dijo Josillo Rivera. ¡Ay! Josillo Rivera me dijo que este gobierno es una novela. Hoy es plan fiscal, mañana es esto, mañana es lo otro. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Esta historia continuará. Bueno, yo no sé, pero aquí el asunto... Febe, Randita, Galancito, señor Constantinito, Tinito... Y también este mochilerito. Gracias. Es que la gente ya está harta. Y aquí lo que ocupamos es que se ejecuten obras. Sí. Que realmente el asunto del plan fiscal efectivamente fue un punto muy importante de este gobierno, ¿verdad? Era necesario, pero esto tenía que ir a mayor ingresos, reducción de gastos. Y eso es lo que el gobierno no se ha comprometido, ¿ah? Sí. No se ha comprometido y más bien por el contrario, como lo hemos dicho aquí en Pelando Lojo, se han creado otras plazas en el sector público. Se ha disparado el gasto. Y no vemos de que el gobierno tenga la capacidad para bajar gastos. Y ahora, este asunto es la renuncia a los jerarcas, la aplicación de la regla fiscal, alto déficit fiscal que usted lo decía, señor Tinito. Estas cosas tienen que hacerse ya, porque el otro año ya estamos en campaña electoral. Esa es una. Y que también las medidas que ha propuesto el gobierno, en este caso el ministro de Hacienda, pues son medidas de contingencia, pero no van a impactar realmente mucho. Porque recuerden que con la venta de VIXA, de la FANAL y otras que se denunciaron, eran 0.07%, 0.... Es decir... Era pecata minuta. Pues sí, era una cosa ínfima realmente. Sí, igual, sí, perdone, don Teno, tiene razón con esto de las empresas y todo. Como dice usted, que era un porcentaje muy bajo para poder bajar el... El déficit. Sí, el déficit. Y que con lo del IVA y que eso sí iba a ser, yo siento que ya no ha estado bien. Ha sido percanta minuta. No, no, no. Pecata es. Sí, señor. De hecho, yo no sé que don Carlos, que con el IVA iba a ser esto y el otro, solo IVA, IVA, IVA. Yo siento que cuando don Carlos Alvarado aprendió a hablar, fue la primera palabra que dijo. IVA. Sí. La primera palabra que dijo cuando aprendió a hablar. Sí. ¿Qué pasó, Randy? ¿Qué pasó? Entonces, según lo que dice el señor presidente, Febe y doña Camelia, dice que esto se trata de, las críticas que le hacen al gobierno se tratan de lo que es campaña electoral. Entonces, si usted y yo, doña Camelia y Febe, criticamos al gobierno, ya estaríamos haciendo campaña electoral. Sí, exactamente. No me parece. Sí, yo no sé, Febe, pero aquí lo que ocupamos, señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, se lo estamos diciendo aquí en Pelándolo, se lo estamos diciendo porque el pueblo de Costa Rica nos lo hace saber a nosotros también. Sí, señor. Los empresarios nos lo hacen saber a nosotros también. Aquí ocupamos reactivación económica en este país. Lo que pasa, doña Camelia, es que el presidente sí fue, el señor presidente fue enfático en decir, no me importa la opinión pública, tomaré las decisiones que haya que tomar siempre y cuando sea por el bien de Costa Rica. A él no le interesa tal vez alguna cuestión que sea populista, como llamamos, Randall. Ok. Sí, exactamente. Randall, quería comentarle, ¿sabe cuál novela estoy viendo yo? ¿Cuál novela está viendo usted para verla juntos? Randall, me robó mi vida. ¡Me robó mi vida! ¡No! Me estoy viendo, es representante. Sí, se ve. Me robó mi vida. Me robó mi vida. Y la podemos ver juntos. ¡Un diablo! Podemos conectarnos. Sí, por eso, usted en su casa, yo en la mía, pero hablando mientras la vemos. Sí, porque, sí, sí, me parece. Yo le regalo palomitas a los dos. ¿A los dos? Exactamente. Bueno, a mí no, porque yo estoy... Con cafecito 7 AM. ¡Ay, qué delicia! Las palomitas no, porque me estoy cuidando un poco, porque estoy en un régimen especial de... ¡Ay, light, ay, light! Pero, bueno... Yo me como las 3 AM. Bueno, vea. Con cafecitos, eso lo hacemos. Hagamos una cosa. Señor presidente, voy con llamada 905-222-00-00. 905-222-00-00. Carlos Alvarado está diciendo que todas las críticas que le están haciendo, porque ya entró la campaña electoral muy prematura. Así que, señor presidente, basta aquí, ya de este tipo de cosas. ¡Basta! ¡Basta! ¡Y basta ya! ¿Esa de quién es? De Olga Tañón. De Olga Tañón. No, ¿cuál es Tañón? Tañón, Tañón. Bueno, Olga Tañón. Y no salir diciendo, pidiendo perdón. Con respecto a eso. Y no pedir perdón como lo ha estado haciendo. Perdón, perdón, si te ofendí. Perdón, que te vayas. ¿Qué me decía usted? Aunque con respecto a eso que decía usted de esas coaliciones que ya se podrían estar formando. Ayer leíamos un artículo en la República de una posible coalición liberal. Estaría preparándose ya con don Otto Guevara, Pedro Muñoz, Mario Redondo, entre algunos que están en conversaciones informales. ¡Otto Guevara, otra vez! ¡Otta vez! Pedro Muñoz, Mario Redondo, entre algunos. Según la República. Sería de derecha, por supuesto, ¿verdad? Sí. Vamos con llamadas. 905-222-00-00. Vamos a hablar de ese tema que está caliente. Está bonito para que usted pueda participar aquí en Pelando Rojo. Buenas tardes. ¿Cómo nos va? Hola, hola. ¿Todo en orden? Sí, señor. Muy bien, muy bien, señor. Bueno, yo tengo que hacerle una consulta a Christian, que es un conocedor de la materia. Don Christian, ahora para la cierta, para el partidito de esa pista, ¿cómo recomendar? ¿Vikingo o Las Vegas? ¡Ah, Dios mío! En cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos se pueden ir a echar. Bueno, vamos con llamadas. Estamos hablando del asunto de Carlos Alvarado. 905-222-00-00. Lo han estado viendo ahí ustedes. En esos dos lugares lo han estado viendo. Sí, sí, posiblemente, sí. ¡Hola, buenas, Randita! Recibaste llamadas. ¡Hola, hola! Adelante la escuchamos. ¡Cállate! Salud, sí. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Pura vida. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Muchas gracias. Bueno, con todo respecto a esa novela, bueno, atinaron con el nombre, ¿verdad? Pero aquí lo más delicado y lo que tenemos que entender ya es hacer y poner unas filas porque todos los estamos hallazgando aún pura vida. Sí. Y resulta que hay señas muy graves que la gente cree que son mentiras. Esto de levantar el secreto bancario, ahora toda esta situación que se da con esta oficina de información secreta y otras cositas más, si unimos todas esas señales, nos tenemos que dar cuenta que hay una mala intención de hacer esto y simplemente es mantenernos a nosotros con el gobierno ponernos el pie encima para mantenernos dominados y crear un estado totalmente totalitario. Hay que tener, mire, dejemos de estar agarrándonos en vacilón porque mire que esto va en serio, es todo en serio y desde Luis Guillermo Solís se ha venido planificando toda una maniobra maquiavélica, para decirlo de alguna manera, una maquinaria política totalmente nefasta. Entonces, esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Gracias, caballero. Le podemos poner las 50 sombras de Charly a esta novela. Oiga, porque nos están teniendo... Cristian, perdone, porque aquí permite que entre gente borracha. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, pero... La otra llamada, perdone, gracias a Dios. Ando eufórico, nada más. Aló. Bueno, o sea, para mí esto lo que están es exagerando un poco porque yo creo que tienen más datos míos en la cárcel que lo que tenía la Casa Presidencial. Buenas tardes. Muchas gracias. También. Como el call center. Puede ser, eso se dice también, a manera de humor, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué tanta importancia o cuánta fe le estamos dando al gobierno con la capacidad investigativa que tiene al recabar información privada o no tan privada de nosotros los ticos, don Quino? Sí, hubo muchísimas muestras de humor, memes y demás. Respecto a este tema, vamos con otra llamadita. Muy buenas tardes. Le escuchamos. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Cristian, un saludo. Pura vida. Carlos Alvarado, de Cartago. Ah, lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Por qué lo siente? Ah, no, no, no. Digo yo por el nombre. Todo lo siente, doña Carmelia. En Carmelia, todo lo siente. ¿Cómo está, Carlitos? Todos los carlitos. Para servirle, reina, corazón. Preciosa. Preciosa. Es cierto, ya nosotros, este país está secuestrado ya hace tiempos. Y ahora nosotros no tenemos privacidad de nada. Yo creo que ya les saben hasta el nombre, el color de calzoncillo y número y marca que usa. La verdad es que si no nos ponemos las pilas de este país, se van a montar cuatro gatos y látigo en mano y hagan lo que yo diga y ponte. Y si quieren comer ahí, hay agüita o agua dulce con coste y con pan, ¿verdad? Más adelante. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, pero no tenemos que ser negativos ni pesimistas. Aquí más bien, por el contrario, tenemos que incentivar el optimismo, señor Constantino, para que la gente invierta, para que la gente gaste. ¿Tiene problemas? Está jodido. ¿El gato? Está tomado. Está tomado. Vea, don Tino, don Tino. A mí me llegó un color agüero. Don Tino, sí. Ahora que usted está hablando de los memes, usted me puede explicar este meme que me acaban de mandar. Vea, dice. ¿Qué calor más? Y la foto de... No, no, no. No, no. De eso le decimos. Ha habido varios, pero no quisiera entrar en esos temas. Me lo puede explicar. Que, por cierto, podemos hablar de eso mañana en nuestra... Ahora en la noche, el calor tan fuerte que ha hecho hoy Randall. Exactamente. Vamos a darle seguimiento. Está caliente. Nos sienten como que en este momento alguien nos está espiando. Nos sienten como... Yo siento que tenemos cámaras por todos lados. Hola, Charlie. Hola. Hola, Charlie. Salud. 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 Allá, don Carlos Alvarado, que nos está viendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, don Carlos. Hola. Hola, gente de Casa Presidencial. Hola. Aquí estamos en Pelando el Ojo. Saluden. Exactamente. Febe, ¿me recibe esta? ¿Cómo no? No, no, está llamada. Por supuesto que sí. Su deseo, su orden es, jefe. Muy buenas tardes. Bienvenido o bienvenida a Pelando el Ojo. Gracias. Buenas tardes, belleza. Muchas gracias. Yo no sé una cosa. Yo sé tan raro eso. Al presidente se la tira a lo otro. Lo otro a todo el mundo. Y al fin, al cabo, nadie sabe nada. Qué extraño eso. Al fin, al cabo, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Sí, señor. Nadie sabe nada. Esperemos que actúe la fiscalía, ¿verdad? Prontamente, entonces, a ver qué va a pasar con eso. Y no lo de siempre, meses después, allanaron y ya, todo se perdió. Sí, pero más que eso, que haya reactivación económica, ¿qué le ocupamos para mejorar un poco la situación económica de este país? El asunto de las llamadas, sí, sí, que eso es otro asunto. Pero aquí lo que ocupamos es, Tino, que el país empiece a generar, que el país empiece a moverse económicamente. Hay muchos problemas que se enfrascan en la reactivación económica. Por ejemplo, si usted logra reactivar la economía, va a bajar el desempleo. Sí, claro. Va a haber más inversión, el país va a caminar mejor y va a recaudar más impuestos, porque al haber más empresas y más gente activa económicamente, esas son personas que van a ir a pagar impuestos y van a poner a caminar. Saben mucho, se disminuye el mercado informal, ¿verdad? También un poco. Sí, sí, es decir, son muchas las ventajas y los problemas que se resuelven. Y hay más plata. ¡Saludos! María Acuña, no, ya está la saludando. ¡Salud! Lo estaba contando, alguien me, es que ya se me perdió. ¡Ah, María Acuña, que está haciendo mucho frío en Colorado, aquí con calor nosotros! Bueno, imagínese. Y el colorado que está helado. Ana Poltonieri, gracias por tu mensaje. También Gustavo Víquez, Daniel Garay, Viveredía. Muchas gracias a todos los que están en este momento viéndonos a través de Facebook Live. ¡Saludos! Sonó, sonó la moto, llegó la Big 4 de Pizza Hut. ¡Viene llegando! ¡Qué bueno! Viene llegando para que vea hoy las mejengas, invite a sus amigos a la casa, no importa. Y pida, pida la Big 4 de Pizza Hut, variedad de sabores, 16 porciones, 10 breadsticks. Viene con dos salsitas y además viene con mantequilla de ajo para que usted agarre sus breadsticks ahí. O la orillita de la pizza. ¡Ay, qué rico! ¿Te gusta la hawaiana? Es la Big 4 de Pizza Hut, 8,950. ¿Cómo? ¡8,950, colonia! ¡Un regalo! Pídala al 2290-9595. Y aprovechen, monje, precios de bodega, lavadoras, cocinas, refrigeradoras, electrodomésticos y artículos para cuidado personal. ¡Qué salvada con monje! Por eso, monje, ¡le tengo fe! Perdió el Madrid 2 a 1, perdió el Madrid 2 a 1. ¡No jodas! ¡Adiós! ¡Ay, bueno! Ahora sí me llevo. ¡Pum!